Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Bueno, hoy me van a acompañar, sí, me van a acompañar a mi escuela, van a estar un día conmigo, van a ver todo lo que hago. Ay, es como que, uy, estupendo, no, sí está. Puede ser que es mucho, hoy tengo dos exámenes que Santa Madre de Dios. Ay, noche me la pasé estudiando, 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 pero pues ahora a presentarlos, a ver qué tal me va. Ay, no, pero pues bueno, entonces vamos a empezar este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita van a ver mi trayecto hasta mi salón. Ya chicos, ya terminé el examen. Voy entrando y examené. Entonces, como te quedo, por Dios, pero ya espero que... Sí, estuvo un poco difícil, pero sí, yo digo que sí lo paso. Entonces, pues, después de esta, pues, a otra clase, pero tengo que esperar a que salgan mis compañeros, porque como terminas tu examen, va saliendo y pues ya. Entonces, pues, espero un ratito en los silloncitos. Bueno, creo que no hay nadie. Voy a buscar a mis compañeros donde estén. No, pues, no los encuentro. No sé dónde están. Nada más hay uno en mi salón, pero pues porque llegó tarde. Entonces, todavía no terminó su examen. Pero yo, pues, no encuentro a los demás. Voy a ir a buscar a alguien. Para que me arregle un problemita que tengo. Encontré a un compañero y ya me dijo dónde estaban. Así que vamos para allá. Yo buscándolos. ¿Por qué te estáis? No. No. I can say the kindergarten teacher distributed candy to the kids. Bueno, ya después de llegar y está nevando, chicos. Ya, este, pues, ya es después de llegar y todo eso. Lo primero que hago es ir a comer porque me muero de hambre porque no como nada en la escuela, excepto como que el sanguichín o algo así, pero trato de nunca comprar nada en la escuela. Ya saben, ¿no? Es para ahorrar. Y, pues, ya. Ahorita voy a comer. Y después de comer, entonces me toca. Hacer la tarea de las clases de la tarde. Y, bueno, y como la tarea de las clases de la tarde no nos dejan tanta, entonces, y si nos dejan según mucha, pues, es muy... Pues, como que es muy rápido de hacer, entonces no me tardo mucho tiempo en hacerla y, pues, tengo un tiempecito para descansar, pues, sí, algo. Siempre me he hecho bálsamo en los labios porque con este frío se parten demasiado los labios e igual las manos, pero, pues, ahí me he hecho cremita y todo eso, pero el bálsamo no puede faltar. Y, pues, ya. Vamos a un rato a las redes sociales a ver qué tal van y a distraerme un rato con videos y así. Ya nos vamos a la siguiente... bueno, las clases de la tarde. Y, pues, como hace mucho frío tengo que abrigarme bien, entonces, pues, ya vámonos. ¡Gracias! Y, pues, ya nos dan como 10 minutos de break, entonces, pues, aprovechando para ir al baño, ya está súper oscuro aquí afuera porque aquí a las 5 oscurece. No. 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 bueno pues ya llegué a mi casa son las 8 ya y pues bueno muero de hambre y necesito comer urgentemente y bueno entonces pues es hora de hacer mi tarea para mañana y a veces tengo mucha mucha tarea porque todas mis clases pues me dejan tarea entonces pues hago una después la otra y así luego si es como que bastantita y todo eso y es un poco tardada también y pues ya me ando durmiendo bien tarde pero lo bueno que hoy solamente tengo una tarea entonces pues ya nada más hago esto y pues me voy a poner me voy a listar y todo eso para irme a dormir ya bueno chicos pues esto sería todo me lavo los dientes se puede decir que esto hago pues en un día o vieron si está algo pues cansado o no no sé pero bueno entonces espero que les haya gustado ya saben suscríbanse denle like y compartan me ayudarían muchísimo muchísimo y pues solamente la gente chida se suscribe obviamente y bueno chicos entonces si les gusta la rutina o algo así pues déjenme en los comentarios y pues ya yo estaré haciendo mis rutinas de la mañana de la tarde de la noche de todo pero bueno entonces espero que les haya gustado y nos vemos en otro próximo video